Bienvenidos, soy Raab Villacrés y esto es En el Radar. Iniciamos con toda la información del lado B del fútbol. La información que a ustedes les encanta, porque el fin de semana Michael Morales debutó en la UFC con su primer knockout en el primer round sobre el estadounidense Travis Hill. Sí señores, además el Chito Vera lo estuvo apoyando, aplaudiendo, él estuvo en el evento. Adicional a esto también tuvo un encuentro emotivo con el mexicano Brandon Moreno. ¡Fuego! 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 Y seguimos con más Póngame musiquita de cumpleaños Porque el día de hoy Luis Suárez El futbolista uruguayo Está cumpliendo 35 años Y su esposa obviamente No iba a dejar perder esta oportunidad Para felicitarlo Veamos Seguimos con más por acá Porque ahora nos vamos con el futbolista argentino Maxi Mesa Quien ya fue convocado por su selección Y obviamente su familia no dejaría pasar La oportunidad para sorprenderlo Veamos Ahora nos vamos con el hermano El futbolista francés El futbolista francés Kylian Mbappé Y tan Mbappé Quien habría tenido un accidente de tránsito El pasado fin de semana Es que supuestamente Él estaría de copiloto en su auto Cuando se cruzó otro con un conductor Bajo los efectos del alcohol Veamos Sin duda alguna Gracias a Dios Y no pasó a mayores Hay que estar siempre alerta A este tipo de cosas Porque siempre Se nos pueden cruzar Estos inconvenientes Y chicos Esto fue En el radar ¡Gracias! ¡Gracias!